...partido aquí, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. ¡Vive el estadio! ¡El canto de la hinchada! ¡Arrancamos el partido! ¡Arrancamos mi poder, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Con todo! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Yes, yes! ¡Quedan uno contra uno! ¡Yas! ¡Nos y nada más! ¡Nos y nada más! ¡Nos y nada más! ¡Nos y nada más! ¡Porque de la... ¡Ranco de fútbol! ¡Hey! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Cominamos con todo! ¡Centro 2! ¡Ahora viene el matador sobre el tribón! Tocan in Valoni comienza. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Es verdad esa línea! ¡Una gemelos en la jada! ¡Qué mal suerte! ¡Qué mal suerte! ¡Sendlo, no, no, ¡sendlo! ¡Suscríbete! 3-1 ¡Bandudente! Empezamos nuevamente 3-1 ¡Esto es el retoma! 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 ¡Se queda es el retoma! ¡Bueno solo! ¡Esto es el retoma! ¡Uno dos trybes! ¡Uno dos'? ¡Esto es el retoma el reto! ¡Fuguero! ¡Este es sex Beyond up! ¡Esto es el retoma! ¡Esto es el otro resultado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Excelente! 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 ¡Nos vemos a comenzar! ¡Buenos video! ¡Buenos video! ¡Los quiero escuchar! Los jueces están de acuerdo con la participación. ¡Último minuto de este partido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!